Vamos a segundo de Macabeos 3, ahora si está interesante. Bueno, tenemos en este segundo libro de Macabeos, hermano Apócrifos de Euterocanónicos 3, Causas de la Rebelión de los Macabeos, que ya estamos familiarizados con ellos, ¿verdad? Porque le dimos por la gracia lectura a todo el primer libro. Bueno hermano, vamos a ver entonces aquí dos bloques. El primero, rivalidades entre un tal Simón y Onías III, que lo presenta el capítulo como sumo sacerdote judío, ¿verdad? Levita, quiero suponer, en ese tiempo, en ese momento, aproximadamente años 160, 170 aproximadamente, antes de la encarnación de Yeshua. Y el segundo bloque, el personaje central, Eliodoro, que hermano, pues por un lado lo vamos a ver como símbolo de la criatura vieja, pero curiosamente este Eliodoro, según este capítulo 3, se arrepiente y se convierte. Entonces, vamos a ver hermano, vamos a ver. Y los personajes que vemos en este capítulo son Onías III, ya te lo mencioné, el sumo sacerdote, Eliodoro, que era primer ministro, nombrado por el rey Seleuco. Ahora, este rey Seleuco era Antíoco IV Epífanes. Y hermano, vamos a ver, pues a este tal Simón, un tal Simón del clan de Vilga, y otro personaje que aparece, Apolonio de Tarso. Perfecto, entonces vamos a ver también en este capítulo, como te lo dije en la sesión pasada, este segundo de Macabeos, maneja muchos milagros. Se cuentan muchos milagros o hechos sobrenaturales que acontecieron en favor de quién. Pues de los israelitas, ¿verdad?, de los macabeos, como verdaderamente también acontecen milagros todos los días, ¿verdad?, para aquellos y aquellas. No te estás imaginando en el milagro de sacarte la lotería, ¿verdad?, ni estas tonterías, ¿verdad?, sino el milagro de no haber caído en la incredulidad. Me parece un milagro no haber caído en la incredulidad. Me parece un milagro que seguimos sostenidos. Me parece un milagro que no, pues que ya no me masturbo, hermano. ¿A ti no te parece un milagro que ya no te masturbes? Ya no tomes. Así es, así es, hermano, porque no salíamos de ahí. Así es, hermano. Acuérdate de cuando comprábamos condones, hermano. Así es. Ok, hermano y hermana. Todos vamos a ver, entonces, este libro de macabeos para entender más de la historia de Israel y de aspectos de la enseñanza de Yeshua, hermano. Y también, pues, en lo que creen los católicos, otra vez, estos libros son canónicos para, pues, la religión católica, hermano. Y amamos mucho a todas estas personas que están, sinceramente, muy erradas, experimentando a Dios desde una religión o desde la perspectiva de una religión, cuando Dios no es religión. Perfecto. Bueno, vamos, hermano. Ya lo dice, hermano, están atrapados. Ya lo dice, Satanás, hermano, yo no existo. Mejor que crean que no existo, así tengo más poder. Ese es el poder absoluto. No sé ni por dónde me están pegando. No conozco la identidad de mi enemigo. Así es. Ya hay congregaciones, creo, donde el pastor habla, pero tiene un velo. Tiene un velo. No puedes ver su cara. Nada más ves así, hermano, oyes la voz. Sí, aquí ya, de veras, de Al Capón, hermano. Ok, hermano. Y claro, se agarran de la de Moisés, ¿verdad? Cuando bajó. No puedes ver mi rostro. Así es, y si no te mandan, hermano, a los mariners. Vamos a ver entonces, primer bloque, las rivalidades entre Simón y Onías III. Sacerdote, sumo sacerdote. Ahora, ¿con quién tenemos rivalidad, hermano? ¿Con los hermanos? Así es. Es que tengo rivalidad con Paulina Rubio. Mi rival es Alejandro Palacios, o ¿cómo se llama? Fernández. Y hay quienes están rivalizando entre hermanos, ¿verdad? Hermano, así es. Ahora, hermano, ya no andamos en rivalidades, ni en competencias, ni vamos a la Olimpiada, ni vivimos en la Olimpiada. Y sí tenemos una pelea contra el diablo, es así. Pero nuestro comandante... ¿Quién llevó a Josué, hermano, a su primera conquista, que fue Jericó? En el capítulo 5 se le presentó, ¿no? Le dijo, yo soy... Porque dijo que eres de los nuestros, porque estás tan bonito y tan grande y majestuoso, que a lo mejor eres de Satanás. Por eso le dijo, ¿eres de nosotros o eres enemigo? No, hombre, príncipe, el mismo príncipe de Isaías, hermano, el príncipe de paz, ok. La Ciudad Santa, el contexto, la Ciudad Santa, Jerusalén, perfecto. Ahora, hermano, ¿hemos de decir que Jerusalén es más santo que Zapotlanejo? No, hermano, toda la tierra es santa. Ahora, pero claro, hermano, pues, por razones, claro, del pueblo de Israel, y en primer lugar, de que el Salvador, pues, ahí murió y ahí resucitó. Pues, por eso se le dice tierra santa, ¿verdad? Porque el santo caminó por ahí y murió ahí. Ok, ahora, no por eso yo quiero ir a Israel. Quiero ir a ver dónde caminó mi maestro. Pues, ¿por qué mejor no ves aquí dónde caminó tu maestro? También entró en el mercado de San Juan, entró en el de Tacubaya, hermano. Ok, hermano. La Santa Ciudad gozaba de una paz completa. Ahora, esta expresión es interesante. ¿Estás experimentando la paz completa de Dios o una fracción? Un poquito. Pero completa. Entonces, estás en completo juicio. Tú juzgas a la criatura vieja, a tu criatura vieja, todo el día, por la gracia. No un ratito, no ciertos días, ciertos días sí, ciertos no. Ok, hermano. De hecho, Dios lo hace. ¿Quién hace el juicio a la criatura vieja al final del día? ¿Nosotros o Él? Él. Basta que nosotros queramos. ¿Tú qué quieres? No, pues, yo quiero a Dios. No, pues, yo quiero ir al concierto. Yo quiero tener el dinero que tiene Johnny Depp. Se gasta 10 millones de dólares al mes. Ok, hermano. También puedes ir a ver a vos y hablarle. Oyes, hermano. Muy bien, hermano. Muy bien, hermano. Ese sí, hermano. Aguas, ¿eh? Porque ese no tiene reparos en decir, hermano, pues, que todos somos ser gay. Todos somos, nos llamamos ser gays. Ok, hermano. Así es, todos somos hijos de Putin. Así es, hermano. Hijos de Putin. Ok, hermano. Así es. Así es, ya lo dijimos. Vladimir es Vladimir, hijo de Putin. Que es una forma excelente, ¿verdad? Con guante blanco. Ahora todos somos hijos de Putin. Y hijos de Soros, ¿verdad? Ok, ok. Quiero trabajar con Soros. Ok, hermano. Así es. Entonces, la Ciudad Santa gozaba de paz completa, ¿verdad? Pero no iba a tardar en presentarse un enemigo, ¿verdad? Porque también el pueblo de Israel, salvo ese remanente, estaba sirviendo a Dios. El grueso de ellos no estaba sirviendo a Dios. Pero se levantó esta raza, por decirlo de alguna manera, de los macabeos. Después de los macabeos vino otra familia, los asmoneos. Que parecidamente, ¿verdad? Pues son los que hicieron juicio. Ya después desapareció eso. Llegó, pues, Roma, ¿verdad? Y eso ya, pues ya prefiguraba la venida de Yeshua. Ok. Entonces, todo el pueblo, toda la Santa Ciudad gozaba de paz completa. Y las leyes se observaban con la mayor escrupulosidad o meticulosidad o exactitud. Como debía de ser, ¿verdad, hermano? Ahora, no es lo tuyo ni lo mío. No vamos por ley. Pero Israel sí lo debía de hacer. Y si lo hacía, Dios estaba con ellos. Y si Israel decía, no, pues esto sí, esto no. Y vamos a mezclar aquí la palabra como de hecho lo hicieron. Pues entonces se debilitaban, hermano, frente a sus enemigos. Y también espiritualmente. Pero los que obedecieron, ¿verdad? Como los profetas y como algunos reyes, aunque contados, pues fueron favorecidos. Igual tú y yo, hermano, si vivimos en la gracia, vamos a ser favorecidos. Pues el sumo sacerdote de Onías era muy piadoso. Bueno, gracias a Yeshua, ¿verdad? No, es de que era naturalmente y de nacimiento un ser piadoso. Eso no existe. Es que desde niño es muy piadoso. No, hermano. Desde niño es un monstruo. Y punto. Y la bondad se aprende y se recibe. Ok, hermano. Y no se aprende en la escuela. Así es. Y aborrecía la maldad. Claro, aborrecer el pecado. Este punto es muy importante. Porque, ¿cómo? No aborreces el pecado. ¿Cómo no aborreces las doctrinas de Satanás? ¿Cómo no aborreces la injusticia? No dice Primera de Corintios 13 que el amor no se goza de la injusticia. En otras palabras, que la aborrece. ¿Y qué es la injusticia? Pues maldad, pecado. Toda injusticia es pecado. Toda maldad es pecado. Y transgresión a la ley. Y espero que tú y yo también estemos aborreciendo el mal, hermano. Y no consintiendo con él. El mal que mora dentro de nosotros. Los reyes honraban el lugar santo. Perfecto. Pero en primer lugar hay que honrar a Dios. Más que al lugar santo. Pero si entiendes que para ellos el lugar santísimo, ¿verdad? Era el lugar, pues la misma presencia de Dios. Ahora, hermano, pero Dios está más allá, ¿verdad? Del lugar santísimo. Dios es trascendente. Es inmanente y trascendente a la vez. Ok. Pero está aquí y trasciende todo lo que vemos. Ok. Ok. Los reyes honraban el lugar santo. Tú honras a Dios. Y lo enriquecían con magníficos dones, donaciones, regalos, ofrendas. Perfecto. Esto no va para ti y para mí, hermano. ¿Verdad? Tú no estás honrando ningún templo, ni estás dando ofrendas y diezmos y donaciones al pastor. Porque, hermano, tu pastor no recibe esas ofrendas. Que si quieres darlas, pues dala, hermano, en su consejo a quienes él te diga. Pero sobre todo da palabra. Hasta el punto de que Seleuco, rey de Asia, este es Antíoco Epífanes IV, pagaba con sus propias rentas los gastos de todos los sacrificios que ahí se festejaban. Seguramente fue después de su conversión, si es que esto es verdad. Ahora, un tal Simón, del clan de Vilgá, intendente del templo, se enemistó. ¿Con quién tenemos enemistad y quién tiene enemistad con nosotros? Ok, hermano. Entonces tenemos enemistad con el pecado, con Satanás. Con el sumo sacerdote por cuestiones relativas al control del mercado de la ciudad. Bueno, querían, ¿verdad? El negocio, la central de Abasto, ¿verdad? El negocio, hermano, así es. No pudiendo imponerse a Onías, el sumo sacerdote se dirigió a Apolonio de Tarso. Ya sabes quién nació en Tarso, ¿verdad? Ok, hermano. Gobernador de Celesiria y de Fenicia, hoy Líbano. Y le contó que en el tesoro del templo... ¿Quién es el tesoro del templo? Yeshua. Pero también nosotros. Primero Yeshua. Y por él, por consiguiente, nosotros. Somos el templo. Somos, así es. Porque, hermano, pues no hay que pensar en tesoros del templo en objetos, ¿verdad? Nosotros no creemos en templos de piedra. No creemos que Dios se manifiesta en templos de piedra, sino en templos humanos. Perfecto, hermano. Y el tesoro del templo. Se guardaban riquezas increíbles. Pues imagínate, hermano. Ahora, hermano, ¿en quién están escondidas todas las riquezas? Dice Pablo en Efesios, hermano, en Yeshua. ¿Quieres riquezas incalculables? Que no se pueden comparar con el miserable dinero. Con Dios, hermano. Él te las va a ir dando, si quieres. Y si le obedeces, porque hay quien quiere, pero no quiere obedecer. Como Caín, que no hizo bien las cosas y por eso no recibió, hermano. Pues, hermano, Dios no agradó, no se agradó de su ofrenda. Perfecto. Entonces, hermano, riquezas increíbles son las que Yeshua te quiere dar. Que había ahí una cantidad incontable de oro que no se empleaba en el servicio del templo. Y que el rey podría apoderarse de él. Entonces, luego, luego se le abrieron los ojos de la codicia, ¿verdad? Sí. No, hombre, ha de haber ahí un tesoro. Vamos a decomisarlo y punto. Pero Dios protegió a su pueblo y estas ofrendas. Mira, en el curso de una audiencia, Apolónio informó al rey de las citadas riquezas. O sea, a Celeuco. Y claro, como era un codicioso, dijo, pues, vamos por ellas, ¿verdad? Y el rey eligió a Eleodoro, su primer ministro, y le dio orden de apoderarse de ellas. De confiscarlas, ya. Bueno, hermano. Entonces, Eleodoro se puso en camino con el pretexto de visitar Celesiria y Fenicia, pero con el propósito de ejecutar las órdenes del rey, de ir por las ofrendas, por ese oro incalculable, el tesoro del templo, ¿verdad, hermano? Que ahora utilizan estos, pues, la iglesia apóstata para decir diezmen, porque aquí tiene que haber dinero, ¿verdad? Pues es que hay vasos y jarritos, hermano. Así es, hermano. Ni de refresco, hay jarritos, cuate. Llegó a Jerusalén el tal Eleodoro, y fue recibido amigable y amistosamente por el sumo sacerdote Onías, y por toda la ciudad, con todo lo que le habían comunicado, y preguntó si las cosas eran así en realidad. O sea, si en verdad había este dinero, estas ofrendas, este tesoro. El sumo sacerdote dijo que se trataba de unos depósitos pertenecientes a huérfanos y a viudas. Ofrenda muy especial, ¿verdad?, según el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la revelación, quiénes son los huérfanos, quiénes son las viudas, y quién es el único que puede sacarnos de tal estado, en el que de hecho todos nacimos, ¿ok? Tú no dices, ah, caray, este huérfanito sufre más que el que tiene papá y mamá. Eso no es de Dios, porque a lo mejor el que tiene papá y mamá tiene unos malvados de papá y mamá, y este huérfano no tiene dos papás malvados. Entonces, no juzguemos, hermano. Y de una suma que era de Ircano, hijo de Tobías, hombre de noble condición. Bueno, ¿hay algún noble, hay algún aristócrata aquí, algún filósofo? ¿No ha confundido Dios la sabiduría de los sabios para avergonzarlos y la da a los ignorantes? Ok, hermano. Y que era de este hombre Ircano, y que contrariamente a las afirmaciones falsas del impío Simón, en el tesoro solo había 12 mil kilos de plata y 6 mil de oro. O sea, no era tan cuantiosa esta riqueza, este tesoro, como le habían dicho originalmente, ¿verdad? No obstante, seguía siendo una cantidad de dinero atractiva, pues para este rey codicioso, como tú y yo lo somos, ¿verdad? Muy codiciosos sin Dios, muy codiciosos. Además, dice, era absolutamente injusto defraudar a los que se habían confiado en la santidad del lugar y en la inviolabilidad del templo venerado en todo el mundo. Bueno, hermano, el templo de Jerusalén era venerado por su belleza, no tanto por Dios. Me refiero a que si era venerado en el mundo, era por la construcción, porque las naciones paganas ni creían en el Dios de Israel, ni les interesaba el Dios de Israel. Ahora, en cuanto a los judíos, pues quiero pensar que sí veneraban al templo de Dios más que por la construcción, por Dios, ¿verdad, hermano? Pues sí, hermano, así es. Bueno, vamos a ver entonces el segundo bloque, que es el que nos mete de lleno al capítulo, cuando Eliodoro intenta saquear el templo. O sea, hermano, profanarlo y llevarse el dinero de las ofrendas y pues se relata un milagro, un acontecimiento milagroso que ocurrió en el momento en que este Eliodoro y su escolta entró en el templo, hermano, ahorita lo vas a ver. Pero Eliodoro, siguiendo las órdenes del rey, mantenía la intención de confiscarlo para el tesoro real. Ya sabes, el diablo nos quiere quitar todo. Ahora, todo es la fe. Ya con eso, si nos quita la fe, ya nos quitó todo. Fijó un día para ir a inspeccionar el tesoro y esto causó un gran revuelo en la ciudad, un gran desconcierto. Los sacerdotes postrados ante el altar con vestiduras sacerdotales, ¿cuál en nuestro caso es la vestidura sacerdotal? El Espíritu Santo, hermano. ¿Ok? En vano que te compres la sotana o te compres el traje de levita en maranata o, hermano, te compres una quipá del rabino, gaga, gaga, hermano, de 100 dólares o te pongas una estola ahí púrpura y tóquesela, hermano. Pues no, tocar el shofar es hablar la palabra. ¿Verdad? ¿Qué? El shofar, ¿qué? Es tocar hablar la palabra, hermano. ¿Ok, hermano? Los sacerdotes postrados ante el altar, ¿tú estás postrado ante el que está crucificado por ti en el altar? ¿Quién? Yeshua, ¿verdad? El altar es la cruz. Ahora, él no se quedó ahí en la cruz, ¿verdad? Resucitó. Bueno, pero sigue crucificado por nosotros. O sea, todavía está la sangre de Yeshua disponible para la remisión de pecados de muchos y de muchas. No de que esté crucificado, pero la sangre sigue siendo propicia todavía. Ok, sigue estando vigente, claro. Nada de que, ay, no, ya eso fue para 30 días les dejo la vigencia de la sangre. No, hermano. Van 2.000 años de vigencia. Todavía puedes acudir, hermano, al trono de gracia, hermano, por fe y obtener libertad de culpas y de condenación y maldición. Perfecto. Entonces, los sacerdotes, al ver que llegaba Eliodoro con su hermano, pues con sus hombres, ¿verdad?, de élite al templo, pues los sacerdotes hicieron lo que tenían que hacer, clamar a Dios, ¿verdad? Invocaron a Dios que había ordenado la ley de los depósitos, suplicando que se guardaran intactos para quienes los habían depositado, en este contexto, huérfanos y viudas. No se podía mirar el rostro del sumo sacerdote Onías sin estremecerse, pues su aspecto y su palidez mostraban la angustia que había en su alma. Bueno, entonces imagínate la coyuntura, imagínate el momento, ¿verdad? Ahora, hermano, nada más, pues estaban en juego las ofrendas, ¿verdad?, sus propias vidas, pero a veces cuidamos más el dinero que en nuestras propias vidas, ¿verdad?, eso lo vemos en asaltos, llegan y te quieren quitar el celular y ¡no, no, te lo doy! Ah, ok, no te lo doy, pum, por un celular, es que es iPhone 8, pero tu vida vale más que el 8. Ok, hermano. El miedo y el temblor de su cuerpo, a veces llegan esas situaciones, ¿verdad, hermano?, miedo, pero tenemos a quién acudir, ¿verdad?, aquí es, hermano. El miedo y el temblor de su cuerpo hacían adivinar a los que lo miraban el dolor o la preocupación que había en su alma. Bueno, si hay dolor, si hay angustia, si hay miedo en tu alma, confiesa tus pecados, empieza a recibir libertad y sanidad. Muchos salían desordenadamente, con Yeshua hay que vivir en orden, hermano, se acabó el desorden, eso es de Satanás. Al que ordene su camino, dice el Salmo, a ese, a esa le mostraré mis obras. Ahora, en el presupuesto, ¿verdad?, quien pone orden al caos es él, como en Génesis 1, el caos que había aquí, pues, ¿quién puso el orden? Así es, Yeshua, el Espíritu Santo, así es. Muchos salían desordenadamente de sus casas y hacían rogativas públicas porque el lugar santo estaba en peligro de ser profanado, hermano. Las mujeres con vestidos de penitencia, bueno, ok, hermano, para su tiempo y el contexto, ok, pero tú no vas a hacer esto hoy, ¿verdad?, vas a creer que si te compras un vestido áspero, hermano, o si le pones unas tachuelas a tu zapato, ¿verdad?, que me pique, como el padre Chichachoma, pues, andaba, hermano, con una, pues, sí, con una astilla que se ponían a propósito. No quiere Dios penitencia, quiere arrepentimiento y obediencia. Ok, hermano, perfecto. Las mujeres con vestidos de penitencia de pechos para abajo invadían las calles. Las doncellas, es una descripción bastante profunda, hermano, bastante rica de lo que sucedió. Las doncellas que normalmente estaban encerradas en las casas, ahora ya no, ¿verdad?, no vemos eso, ¿verdad, hermano? Ni a doncellas, vemos, ¿dónde están? Pues, espero que cada hija, hija de Dios, así se comporte, hermano. Las doncellas que normalmente estaban encerradas en las casas, unas corrían a las puertas, otras subían a las murallas y otras miraban por las ventanas. Tú, ¿a dónde vas? Tú vas a la cruz, hermano, si llega una tormenta, si llega una situación semejante a esta, hermano, llega el miedo, pues, ¿qué haces? Vas directo a la oración, hermano, y encontrarás reposo. Todos levantando las manos al cielo oraban, perfecto, había razones de sobra. Y hay razones de sobra, aunque hoy no te duela nada. Si no estás con Dios, hay razones de sobra. Y si estás con Dios, hay razones de sobra también para seguir orando. Movía a compasión ver la confusa muchedumbe postada en tierra y la ansiedad del sumo sacerdote lleno de angustia. Bueno, gran prueba para este sumo sacerdote, Onías. Y mientras suplicaban al Dios omnipotente, este es Yeshua, hermano, por eso venció a la muerte, por eso tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, y tiene potestad para perdonar pecados. Oraron o suplicaron al Dios omnipotente que los depósitos fueran guardados con seguridad para quienes los habían depositado. Bueno, pues está bien, pero también está del nabo, cuate. Pedir en primer lugar por el dinero cuando la vida estaba en juego. Bueno, yo más bien hubiera pedido por la seguridad, ¿verdad?, de todos los levitas. Y luego también, pues, por lo de los depósitos, ¿verdad? Y fíjate, viene el milagro, el milagro que sucedió, cómo fue castigado este Eliodoro por su infamia de profanar el templo, de querer, pues, robarse, ¿verdad?, confiscar los tesoros del templo. Y entonces, Eliodoro se disponía a ejecutar sus proyectos. Así es, hermano. Se pudo haber presentado como ministro de Hacienda. Y ya sabes, como a muchos nos tocó, ¿verdad?, que la auditoría y confiscado todo. Y, pues, se va al recinto fiscal, hermano, hasta que demuestres que entró bien al país. O que tiene hermano el nom, o que hay hermano. Entonces, fíjate cómo fue castigado Eliodoro, pero a la vez, increíblemente, Eliodoro se arrepintió. Y en este mismo capítulo lo vamos a ver. Eliodoro se disponía a ejecutar sus proyectos. Ya hemos hablado que los proyectos humanos son perversos para la ley de Dios. Pero cuando estaba con su escolta, ah, porque era un cobarde, ¿verdad? Tampoco iba a llegar ahí solo Eliodoro. No, pues, vengo con, hermano, con el Mossad. Vengo con los de Tepis, con los Panchitos. Así es, hermano. Vengo con el Mencho. Ok, hermano. Ok, vengo con el H24. Eliodoro se disponía a ejecutar sus proyectos. Dios fue detenido por Dios, pero cuando estaba con su escolta junto al tesoro, el Señor de los Espíritus, o sea, Yeshua, y de todo poder, o sea, todo poderoso, hizo tal manifestación de fuerza y de poder. Verá, ahí está, Dios de poder, así lo debemos experimentar. Claro, en primer lugar, Dios de amor, ¿verdad? Pero es que, hermano, hermano, el amor es poder, el poder es el amor. No hay otro. Ok. Y de todo poder, hizo tal manifestación de fuerza que los que se habían atrevido a entrar en el templo, heridos por el poder de Dios, quedaron impotentes y atemorizados. Hermano, y todos esos eran hombres de guerra, ¿no creas que eran ahí como nosotros, que nos da miedo una ratita? Una cucaracha. Estos eran hombres de guerra y aún así se llevaron, se llenaron por el poder de Dios de miedo, ante el poder sobrenatural que se mostró en ese momento de Dios. Pero mira lo que viene, hermano. Entonces, quedaron impotentes y atemorizados. Bueno, también sin Yeshua somos impotentes, ¿verdad? Para el bien, no para el mal. Para el mal somos muy potentes. Ok, hermano. Se les apareció un caballo montado por un terrible jinete, un hecho sobrenatural. Ya entendemos que por esta causa no ameritó entrar este libro en los libros que sí entraron en la Biblia protestante, ¿verdad? Se les apareció un caballo montado por un terrible jinete, pues que no era un humano, ¿verdad? Este jinete, y adornado con una riquísima montura. El caballo pateó con sus patas delanteras a Heliodoro, literalmente. El jinete llevaba armadura de oro. ¿Y tú cuál armadura tienes, la de oro o la del soldado de Dios? Pero no es mejor con una de oro no podré acabar con Satanás. No, con la armadura de Dios sí. Tu armadura de oro no sirve, cuate. Ni la daga que me dejó Gaddafi. No, pero las pabras de la armadura de la reina. Tampoco, hermano, así es, así es, la de los caballeros. Y, hermano, aparecieron también dos jóvenes fuertes, que presumonemos que eran ángeles, obviamente, de aspecto majestuoso. Tampoco, magníficamente vestidos, que se pusieron uno a cada lado de Heliodoro y le propinaron una lluvia de azotes. Ahora sí que una golpiza, hermano. Entonces, hermano, ¿tú crees que un ángel hacía golpes? Bueno, ok, aquí se cuenta esto, hermano. Lo que sí nos da gusto es que, bueno, vemos la justicia de Dios sobre un impío que quiso profanar el templo de Dios. Heliodoro cayó en tierra envuelto en una profunda oscuridad. Ya sabes, sin Yeshua a la luz estamos en una profunda oscuridad y en una cárcel muy fría y horrenda. Y lo recogieron y lo llevaron en una camilla, hermano. Y el que poco antes había entrado en el tesoro soberbiamente, ¿verdad?, con una gran comitiva y una gran escolta, ahora era transportado, reducido a la impotencia. Bueno, pues eso es lo que nos va a pasar si seguimos nosotros profanando a Dios. Y no creas que tienes que entrar a una iglesia y aventar ahí la cruz para, no, hermano, o aventarle la madre a Dios abiertamente. Hay mil maneras de profanar el nombre de Dios y la sabiduría de Dios. Hablando doctrinas de miseria, estás profanando el nombre de Dios y la doctrina de lo alto de Dios. Entonces, hermano, no le hagamos al Heliodoro porque vamos a acabar como Nino Canún, hermano. Así es, hermano, ya ahí ponganle un canal ahí en YouTube. Llegó a la cima, pero se quiso pasar, hermano. Que no hables mal de soros, te lo digo. Ok, hermano. Y, hermano, perfecto, entonces, 29. Por efecto de la fuerza divina del poder de Dios, Heliodoro se había quedado mudo. Y más vale ser mudo, hermano, que estar hablando palabras de soberbia, mentiras, chismes. Más vale, hermano, enmudecer que estar hablando cosas que, a fin de cuentas, a nosotros mismos nos destruyen. Así es, hermano, porque el poder más grande es la palabra, para bien o para mal. Y sin esperanza de recuperarse, bueno, hermano, con Yeshua sí hay esperanza. Que ya me desahució el médico, está bien, Yeshua no tiene nunca ese dictamen, ese diagnóstico para nadie. Nunca le va a decir, Yeshua, a alguien, estás desahuciado. Al contrario, vengo a sacarte del desahucio del espiritual en primer lugar. Y también, si quiere, pues te puede alargar la vida si acaso ya te diagnosticaron desahucio. Por efecto de la fuerza divina, Heliodoro se había quedado mudo y sin esperanza de recuperarse. Y claro, muy triste, ¿verdad? Los judíos bendecían al Señor que había glorificado su templo. Y el santuario en el que poco antes reinaba el temor y la angustia, ahora rebosaba de alegría y de júbilo. Gracias a la extraordinaria manifestación de Dios. Dios todos los días se manifiesta en nosotros. Y al final del día tenemos una oración muy poderosa. Yo quiero creer que muchos de ustedes, ¿verdad? La tienen cuando ya cierra el día, ¿verdad? Vemos, hermano, pues todo hasta cierto punto lo que hizo el día. Todo lo que hizo. ¿Vemos? ¿O qué? Que sabes, todos sus beneficios los conoces, todas sus misericordias. Ok, hermano. Llegaron rápidamente algunos compañeros de Heliodoro y rogaron a Onías que invocara al Altísimo para que concediera la vida a aquel que se encontraba en las últimas. Entonces, esto es compasión, esto es amor. No dijeron que muere Heliodoro, que se muera, que se vaya al infierno. No, vamos a pedirle al sacerdote a Onías para que interceda, para que se salve. Y así tenemos que orar, hermano, por los malvados. Aunque sabemos que los cañitas no se van a arrepentir, pues nosotros no los podemos reconocer. El sumo sacerdote temiendo que el rey sospechara que los judíos habían cometido un atentado contra Heliodoro, Heliodoro ofreció un sacrificio para que sanara a aquel hombre. Esto lo practica mucho la iglesia católica, ¿verdad, hermano? Ya no con sacrificios, pero misas. Ofreceremos una misa. Así es, hermano. Mientras el sumo sacerdote celebraba el sacrificio expiatorio, ¿quién hizo el sacrificio expiatorio? Así es, hermano. Él lo llevó a cabo y él es la ofrenda. Ok, hermano. Se presentaron de nuevo ante Heliodoro los mismos jóvenes con los mismos vestidos y puestos de pie. Le dijeron, los que habían entrado originalmente con Heliodoro. A castigarlo. No, no a castigarlo, a exhortarlo inclusive. Ya puedes estar muy agradecido al sumo sacerdote Onías, pues gracias a él el Señor te mantiene con vida. Bueno, gracias a Dios, ¿verdad? No, gracias al sumo sacerdote Onías. Después de este castigo del cielo, le dijeron estos jóvenes a Heliodoro, ¿cuenta a todos el gran poder de Dios? Ahora sí, glorifica el nombre de Dios. Dile a todos que ha sido Dios, el Dios de Israel, quien te ha salvado. Como nosotros lo hacemos, ¿verdad? ¿Quién nos salvó? ¿El Dios de los Incas? No, hermano, no. ¿El Dios de Israel? Ok, hermano. Heliodoro, después de ofrecer un sacrificio al Señor, conforme a la ley, ¿verdad? Y de hacer grandes promesas, pues, nosotros no, hermano, tenemos gran consejo de no prometer, de no jurar. Y después de hacer grandes promesas, aquel que le había concedido la vida, o sea, Dios, se despidió amigablemente de Onías y regresó con su escolta al palacio del rey. Daba testimonio ante todos, ante todos, de los prodigios que había visto hacer al Dios de Israel, al Dios Altísimo, como tú y yo que hemos sido sanados y rescatados. Pues ahora damos testimonio, ¿verdad? De lo que hizo Dios y de lo que hace Dios y de lo que quiere hacer Dios en las personas. El rey preguntó a Heliodoro, ¿a quién podría enviar otra vez a Jerusalén? No le gustó esto, no me cumplió Heliodoro. Yo lo mandé y ahora resulta que viene aquí aplaudiéndole al Dios de Israel y no me trajo el dinero. Entonces el rey dice, no, pues vamos a comisionar a otro. Llámale a Tillerson que vaya y que decomise todo. Y entonces, pero mira cómo le contesta este Heliodoro, ya pues se ve tocado por el espíritu. Fíjate, le dice, mira rey, si tienes algún enemigo o conspirador contra tu gobierno, envíalo allá y lo verás regresar castigado, vencido. Si es que consigue regresar, porque aquel lugar está rodeado por un poder, o sea, por Dios, hermano. Ese eres tú, la iglesia, hermano. No puede el diablo contigo. Aquí Heliodoro, hermano, antes de su conversión y Seleuco, simbolizan a Satanás, al hombre viejo. Porque aquel lugar está rodeado y protegido por un poder divino, hermano. El mismo que habita el cielo, vigila aquel lugar, el templo de Israel, ahora es la iglesia, porque Israel ni templo tiene. Pero claro, Israel sigue siendo una tierra que Dios protege. Ok, hermano. Entonces, el mismo que habita en el cielo, en el tercer cielo, vigila y cuida el lugar y lo protege, hiriendo de muerte a los que van a profanarlo. Bueno, pues igual a nosotros nos da la victoria sobre el enemigo, ¿verdad? Si es que estamos en juicio. Esto fue lo que le sucedió a Heliodoro y así se salvó el tesoro. Bueno, el dinero en primer lugar. Lamentable. En primer lugar Dios, y en segundo lugar Dios, y en tercer lugar Dios, y él tiene todos los lugares. Acabamos en Eclesiástico 31, por favor. Gracias. 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 Gracias.